Vamos a prestar uno aquí de camino para darle duro con Miguel Flow. La resistencia aquí en New York City. El acere cubano metiendo manos allá por lo de Jacob Forever. Ya tú sabes. Ya tú sabes, estamos aquí activos. Miguel Flow, baby. You already know. La resistencia. Miguel Flow, DJ Fuente in the house, man. Estamos activos aquí. Vamos para el show ya mismo. Montarla. Con el equipo entero. Es que ella tiene novio, pero siempre me llama pa' vacilar. Yo la recojo donde el mismo la deja y ese bobi fue pum. Ma' mira ni cuenta se da, qué clase pendeja. Es que ella tiene novio, pero siempre me llama pa' vacilar. Yo la recojo donde el mismo la deja y ese bobi fue pum. Ma' mira ni cuenta se da, qué clase pendeja. Dile que tú te vas, beba fuego conmigo. Y lo bien que la pasas, mami, cuando estoy contigo. Y yo sé que yo no soy, mami, el amor de tu vida. Es solo una aventura pasajera de un día. Pero conmigo te pones bien prendía. Te la pasas que encendía. Jalo, foca, lo crazy. Bajamos con la masteca al pa' men. Si metemos dos mil en perfume y ropita bien sexy. Es que yo te complaco en todo lo que me pides, baby. No como el que se la pasa jodiendote siempre. Porque si tú no. Tú llámame que yo te caigo. Porque si él no pida lo que tiene. Tú llámame que yo te caigo. Oye, si tu novio no te quiere. Tú llámame que yo te caigo. Porque si él no pida lo que tiene. Tú llámame mami que yo te caigo. Es que ella tiene novio, pero siempre me llama pa' vacilar Yo la recojo donde mi muela deja y ese bobi huepú Ma' mira ni cuenta se da, qué clase pendeja Es que ella tiene novio, pero siempre me llama pa' vacilar Yo la recojo donde mi muela deja y ese bobi huepú Ma' mira ni cuenta se da, qué clase pendeja Y es que tú te sientes bien conmigo nena Yo siempre ando ready, casándote en la pelea Cuando tú quieras, a la hora que tú quieras Que yo voy tras de ti, baby, te busco donde sea Y yo sigo buscando, mami, la oportunidad A ver si mañana nos podremos encontrar Porque si tú no, yo no te vienes Tuya mamá es que no te caigo Porque si él no mira lo que vienes Tuya mamá es que no te caigo Porque si tu novio no te quiere Tuya mamá es que yo te caigo Porque si él no cuida lo que tiene Solo llámame mami que yo te caigo Mike, Mike, Mike Fuller, Colombia en la casa Es que ella tiene novio, pero siempre me llama pa' vacilar Yo la recojo donde mi muela deja y ese bobi huepú Ya tú sabes, aquí Miguel Flor la resistencia DJ Prestaíno, Romy, DJ Fuerte y la jefa Ya matamos, ya tú viste, matamos Demasiado duro, rompimos Ya tú sabes, estamos activos Echando a la freca con todo el equipo Todo el mundo agradecido, ya tú sabes, se los quiere Que te la vas a centrar, Miguel Flor, aprieta Oye, la resistencia Oye, el 2017 de nosotros De nosotros DJ ¡Gracias!